La Comisión Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, Sename, recibió a Flor Bastidas, presidenta de la ONG Chile Puede, familiar de menores vulnerados sexualmente cuando se encontraban al cuidado de una aldea SOS de Padre Las Casas en la región de la Araucanía. Como particularmente dramático calificó el presidente de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, el diputado René Zafirio del ABC, el testimonio de los tíos de dos menores abusados en una aldea SOS de Padre Las Casas en la región de la Araucanía. A juicio del legislador, aún hay niños que siguen sufriendo abusos sexuales en dicha institución. ¿Y por qué digo que es particularmente dramática? Porque lo que hemos escuchado en la declaración de los tíos que han asumido la responsabilidad por sus dos sobrinos que fueron sexualmente abusados, en esas aldeas. Pero lo más grave aún, o tan grave como eso, es que son muchos más los niños que en esa misma aldea fueron y están siendo abusados en este momento. Flor Bastidas, presidenta de la ONG Chile Puede, día de dos menores afectados y quien entregó crudos testimonios, espera que la investigación no se cierre sin culpables. Es un delito que yo y como familia queremos que se aclare y que no quede acá, y que se quede y se cierre la investigación sin acusar a nadie. Acá pasaron cosas graves y no solamente a mis sobrinos. La instancia recibió además el testimonio de Marcel Vargas, abogado que asistió a la comisión en calidad de víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote y que también entregó antecedentes sobre este doloroso proceso. Por su parte, el diputado René Zafillo indicó que la instancia legal acordó pedir al Ministerio de Justicia que entregue un informe sobre la existencia en el registro de pedófilos de personas que prestan servicios en instituciones colaboradoras del Sename.